Yo hablamos seguido, hablamos bastante, pero esa semana estábamos hablando y estábamos haciendo un recuento acerca de, ella y yo somos parte de un gimnasio y hace tiempo fuimos y nos escribimos en el gimnasio, ella fue antes que yo, yo fui porque dije, se está adelgazando y no me quiero quedar, verdad, tan lejos de ella, dije yo que hoy también yo va a hacer ejercicio y estábamos hablando de cuánto tiempo teníamos de ser ya miembros en este gimnasio, verdad, y la calculación que yo había hecho me salió mal, porque yo pensé que era menos tiempo y por eso el progreso no había sido mucho, pero de ahí, ustedes saben cómo son las mujeres, ella sacó y estaba en el teléfono y sacó y me dijo, mira, desde esta fecha, me dijo, ahí está registrado en el récord del gimnasio, desde cuando empezaste me dijo, a ser miembro del gimnasio, y yo dije, wow, no pensé que tenía tanto tiempo, y me sentí algo mal, porque dije, imagínense, no tengo músculos, como pensé que ya lo iba a tener para ese tiempo, verdad, sí, estoy un poco más flaco de lo que estaba cuando empecé, pero no he llegado hasta el punto que yo pensé, entienden, cuando uno comienza algo nuevo que iba a llegar, como el tiempo que ya tengo de ser miembro, no quiero decir nada, no quiero que ustedes sientan mal, por mí, que no he desesperado tanto, pero saben, este, hablando con ella, comencé a meditar y dije yo, pero por qué es que no, por qué es que no he progresado tanto, verdad, en esta meta de adelgazar y tener más músculos, verdad, por qué es que no, no estoy en el momento al punto y yo quisiera estar, y comencé a meditar y saben que, me da pena admitirlo, pero muchas veces, varias veces puedo decir, verdad, yo he dejado, verdad, de asistir al gimnasio, ya varias veces yo haya venido por vencido de ir al gimnasio, porque saben, es pesado levantarse en la mañana, o es pesado ir después del trabajo a correr en esa cinta, verdad, ese treadmill, a correr ahí, imagínense, después de meter ocho horas en el trabajo, ir ahí, meter 45 minutos a una hora a correr, no todos los días, verdad, quiero hacerlo, y les voy a decir algo, las pesas verdaderamente pesan, esas sí son, las pesas pesan, imagínense estar levantando lo que le va a hacer en el trabajo y después ir a levantar más peso ahí, verdad, para, para verme mejor. Pero usted, hermano, perdón, mi interés, pero al revés de su señor esposa, usted quería ser como silvestre de esta luna. Sí, como arm of the source of the neighbor, siempre. Pero saben, las pesas pesan, verdad, no es algo fácil, no es algo fácil, y muchas veces, después de estar meditando en esto, muchas veces, me he dado cuenta, verdad, de que muchas veces he dejado de ir, muchas veces, como decimos, verdad, he tirado yo la cuarta, me he dado por vencido, me he rendido, verdad, y después, ¿saben lo que pasa cuando yo dejo de ir al gimnasio? Comienzo a comer con cocinas, comienzo a comer de aquí, comienzo a comer de allá, y llega el día de que me quiero poner un pantalón y ya no me queda, y digo, ¿y qué ha pasado? Allí es donde me doy cuenta, hermanos, de que en realidad necesito regresar una vez más a ejercitar, porque si no lo hago, ¿qué va a pasar? Pueden estar a comprar ropa nueva, verdad, si no lo hago, voy a estar más gordito, más saludable, verdad, más jugoso, lo hice para muchas veces, verdad, ¿saben? Y ahí eso es donde me doy cuenta, de que no, no es bueno de que yo tire la toalla, no es bueno de que yo, verdad, deje de ejercitar, no es bueno darse por vencido, porque si quiero durar saludablemente para mi esposa, para mi familia, para mi iglesia, verdad, necesito ejercitar, necesito, verdad, ir y hacer lo que tengo que hacer, aunque sea duro, aunque no sea fácil, aunque tenga que esforzarme más, aunque tenga que sacrificar ciertas cosas, verdad, como el ver televisión o el comerme un sándwich más o una paleta menos, verdad, tengo que hacer esas cosas, verdad, para poder llegar a donde yo quiero estar y es saludable, y es, hermanos, estar en un buen estado físico. Pero, ¿saben? Después de que hablo con mi esposa, a mí me gusta, me encanta leer, muchas veces mi esposa me dice, pero ¿cómo es que va a ser de esas para traer yo a la misma vez? No sé cómo lo hago, pero a veces tengo tres libros empezados y los voy leyendo. Estaba leyendo yo un artículo, hermanos, acerca de cómo mantenerse constante en la práctica del ejercicio para tener una buena salud. Y ahí hay una frase que me llamó la atención y cuando me llamó la atención, no solo me llamó la atención el contorno del ejercicio, pero me llamó la atención en un contorno espiritual. Y quiero compartir con ustedes la frase. La frase decía esta, si te cansas, aprende a descansar, no te rindas. Como les dije, muchas veces yo me he cansado de ir al gimnasio, y cuando me he cansado de ir al gimnasio, lo que yo he hecho es que me rindo, ya no quiero ir, ya no voy ahí, no quiero saber nada de máquinas, no quiero saber nada de pesas, no quiero saber nada de nada. Y hasta después que me doy cuenta que ya estoy un poquito más gordito, que digo, no tengo que una vez más que regresar. En nuestra vida espiritual es igual. Muchos de nosotros tenemos el mal hábito, la mal costumbre, hermano, de que comenzamos nuestro caminar cristiano, y así como yo leía acerca de Gálatas 6, me dicen, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Eso está en Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? No se cansen de vivir de la forma que Dios les ha indicado que vivan, porque si ustedes constantemente lo hacen, va a llegar un momento que, ¿qué? que ustedes cegarán, ¿verdad? El fruto de esa vida disciplinada, de esa vida que ustedes están viviendo, para agradarle al Señor. El año termina en esta noche. Y yo dije, siempre nosotros, yo tengo la costumbre de decir, ¿qué es lo que yo he hecho en este año? Y muchas veces, les voy a decir algo, desde que empezamos el nuevo ministerio, yo he tenido más responsabilidad de lo que tenía antes. Y muchas veces yo digo, me siento cansado, o muchas veces digo, me siento afligido, o me siento aquí, le digo a mi esposa, o no sé cómo va a salir esto, cómo vamos a hacer lo otro. Y digo yo, o sea, me siento muchas veces, ¿cómo le digo? En cierta forma, o sea, frustrado, porque yo quiero hacer lo mejor para el Señor. Pero muchas veces veo mi incapacidad y digo, ¿cómo lo vamos a hacer, Señor? ¿Cómo es que tú vas a lograr hacer esto? ¿Cómo es que tú vas a dejar, verdad, de que yo haga o hagamos nosotros, porque lo hacemos todos juntos? ¿Cómo es que vamos a lograr hacer lo que quieres que hagamos? Ahora en nuestra vida individual es lo mismo, hermanos. Les voy a decir algo. La vida no es fácil. Levanta la mano aquí el que piensa y que me diga que la vida es fácil. La vida es fácil, dice el hermano. La vida es fácil. La vida es fácil de llevar. La vida es fácil de llevar. Ya le cambió a él, ¿verdad? ¿Sabes? Yo tenía que decir, si alguien te dice que la vida es fácil, tal vez es porque esta persona ya se venció, o no está luchando por algo, o no está luchando en contra de nada. La vida es una lucha, ¿sí o no? La vida es una lucha, hermanos, en contra de los malos hábitos que muchas veces nosotros aprendimos de una temprana edad. La vida es una lucha constante en adquirir, ¿verdad? Metas que nos ponemos nosotros, que queremos adquirir para nuestra familia. Metas personales, espirituales. Metas que en realidad nos van a beneficiar a nosotros. La vida no es fácil. Porque si la vida fuera fácil, todas nuestras vidas fueran totalmente distintas, ustedes saben. Todos nos lleváramos bien. Todos tuvieron una vida perfecta. Nadie tuviera que... Problemas difíciles. Nadie tuviera situaciones feas en la vida. La vida es difícil, hermano. Y en realidad, esta vida hay que aprenderla a vivir. Esta vida hay que saberla llevar. Lo primero que yo quiero que ustedes aprendan en este día, para ese nuevo año, y quiero que terminen este año con este pensamiento, es que así como yo me cansé, o me canso, ya no voy a abandonar el gimnasio, me comprometo con ustedes. Pero así como muchas veces yo me cansaba de ir al gimnasio, les digo, ¿qué? Porque en nuestra vida nos vamos a cansar. ¡Está curado! En la Biblia, si ustedes leen acerca de Cristo Jesús, muchas veces Cristo Jesús, en su carne, se cansó. También ustedes leen acerca del profeta Elías, ¿verdad? Elías también se cansó. Después de todo lo que él hacía para el Señor, se cansó. El cansancio es parte de nuestra naturaleza. No estamos diseñados nosotros como humanos, hermanos, a seguir la vida sin descansar. No somos máquinas, no somos robots, somos personas, ¿verdad?, de carne y hueso, somos personas que hemos sido diseñadas por nuestro Dios, ¿verdad?, de una forma que necesitamos el descanso. Necesitamos también el trabajo. Son las dos cosas que el Señor ha dado, porque un cuerpo que solo pasa descansando, ¿qué pasa? Se tuye, ¿verdad? Se arruina ese cuerpo. Pero un cuerpo que tiene un balance de trabajo y de descanso, es un cuerpo balanceado. Es un cuerpo que trabaja bien, ¿verdad?, un cuerpo que va a durar y va a dar fruto, hermanos. ¿Saben? El tiempo de descanso es necesario. Por eso es de que el Señor nos diseñó y puso en la semana, ¿qué? Siete días. Y el séptimo día dice que Él lo descansó. Para darnos a nosotros el ejemplo que también nosotros necesitamos que es el lapso de descanso, que nosotros, o en el hebreo se le llama el Shabbat, ¿verdad?, el sábado, el séptimo día. Ese es el momento de descansar nuestros cuerpos. Ese es el momento de unwind, ¿verdad?, de dejar las actividades y de concentrarnos en algo que nos va a aprovechar espiritualmente, pero también nos va a aprovechar nuestra vida, nuestro físico, ¿verdad? Pero, ¿saben qué pasó en el principio? Entró el pecado a la humanidad. Y la vida desde ese momento se tornó difícil. Las relaciones cambiaron en ese momento. Cuando ya entró el pecado, hermanos, las relaciones cambiaron. El matrimonio entre Adán y Eva, me imagino yo, que tuvo un cambio, ¿verdad? Porque le dice el Señor que tu mujer, el deseo va a ser para ti, pero tú te enseñarás, le dice a Adán, de ella. Como que le digo, ustedes ahora van a estar en una relación, pero la relación va a cambiar, ¿verdad? Porque ya no van a ser así tan llevaderos, van a haber unas dificultades entre ustedes, ¿verdad? Van a tener como un, como les digo, una dificultad en el liderazgo. Van a tener situaciones, ¿verdad?, en que el hombre es la cabeza, pero la mujer le dice, ¿qué? Va a querer también que lleva a la tienda, pero el balance ese de que con el cual fueron creados se perdió. No solo eso, los hijos, lo vemos desde el principio, Caín y Abel, ¿verdad?, no se llevaron. Los hermanos ya tuvieron, ¿verdad?, discordia entre ellos, hermanos. También hay discordia entre el prójimo. Si ustedes ven la vida que nosotros vivimos así como está hoy en día, no es como el Señor la diseñó al principio. Esto que nosotros vemos es el resultado del pecado en la humanidad. También saben, el trabajo se hizo más fuerte, ¿verdad? El trabajo se hizo más fuerte porque le dijo Dios a Adán, ahora cuando laves la tierra, le dijo, te va a dar, ¿qué? Espinos, le dijo, te va a dar cosas de que, ¿qué? Que no tan fácilmente va a producir la tierra, el fruto que antes lo hacía por el pecado. Comenzaron a haber enfermedades también, porque yo en la Biblia no veo de que en el principio había enfermedades, ¿verdad? Si ellos tomaban del árbol de la vida, ¿verdad?, y de ellos comían, y porque ellos comían siempre de este árbol, ¿verdad?, que ellos se mantenían en una forma excelente, puedo decir, físicamente. Comenzaron, hermanos, ¿verdad?, las cosas que ahora nosotros vemos, las cosas que nos frustran, las cosas que nos ponen de mal humor, hermanos, porque al principio Dios no lo diseñó así. El Señor no diseñó estos problemas que nosotros nos vemos en nuestra vida. Por eso es que yo les digo, nos vamos a cansar. De vez en cuando, en nuestro vivir, nos vamos a cansar, porque somos humanos, y estamos diseñados a necesitar descanso. Ahora, la segunda parte. Como hijos del Señor, tenemos que aprender a descansar. Tenemos que aprender a seguir el ejemplo de las personas, hermanos, en que están registradas, ¿verdad?, en la Biblia. Tenemos que aprender a descansar, porque si no aprendemos a descansar, ¿saben qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a frustrar hasta un punto que nos vamos a dar por vencido, y vamos a decir, ya no quiero ir al gimnasio, ya estoy cansado de hacer ejercicio, es más rico comer, es más rico hacer lo que yo quiera, ¿verdad?, porque es mucho esfuerzo el ir al gimnasio. Muchas veces nosotros decimos, ya, no quiero saber nada de Dios, porque cuesta mucho vivirlo de la forma que viste que yo viva. Cuesta mucho ser responsable, cuesta mucho, ¿verdad?, el hacer las cosas que me piden que haga. Ya estoy cansado, ¿y sabe qué? Es natural que haya cansancio en nuestra vida. Pero no quiere decir que tenemos que darnos por vencido. Tenemos que aprender a descansar. Quiero que abran sus Biblias en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dije al principio, cuando Jesús estaba aquí, ¿verdad?, en el cuerpo humano, en el carne, padeció todas las cosas que cuando nosotros padecemos. Padeció de cansancio, de hambre, padeció, hermanos, ¿verdad?, de dolor, de angustia, de todo. Marcos capítulo 1, verso 35, dice así, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí dice que, oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y a él le dijeron, todos que te buscan, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también ahí, porque para esto me he, o para esto he venido. Lo que había pasado con Jesús es esto, Jesús salió de la cenahoga y fue a la casa de la suegra de Pedro. Cuando llegaron ahí, ella estaba enferma, el Señor dice que fue, le tomó la mano y la levantó, y esa mujer dice que tenía fiebre, en ese momento la fiebre se fue, porque el Señor la sanó. Cuando la gente escuchó que Jesús estaba ahí, ¿saben lo que pasó? Toda la gente comenzó a traerse enfermos, los demoniados, y Jesús comenzó, ¿qué? A sanar a todas esas personas. Me imagino que Jesús se fue a acostar, no sé a qué hora se acostó él, pero el Señor en cuerpo estaba, ¿qué? Cansado. Y el siguiente día, a buena mañana, en vez de quedarse acostado hasta las nueve, o muchas veces hablo, ¿verdad? La buena mañana se levantó, ¿y qué? Y fue a un lugar solo, no a dormir, fue a un lugar solo, ¿a qué? A orar, a descansar, a descansar en la presencia de su Padre Celestial, a descansar en la presencia de Dios. Quiero preguntarte a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú te sentiste descansado y en vez de tirarte en tu cama, dijiste, voy a ir a orar un momento, solo yo, voy a descansar en la presencia de Dios. ¿Quieres decirles algo? Todo el cansancio, no todo el cansancio que nosotros como humanos sentimos, es el cansancio del cuerpo. Muchas veces nuestra alma anda cansada. Es como muchas veces decimos, tengo sed y tomamos agua, ¿y qué? No se va, ¿y por qué es que no se va la sed con agua? O no se va con nada, ¿por qué? Porque puede ser hambre lo que usted tiene, yo sé, ¿verdad? O muchas veces decimos, tengo hambre, tengo hambre, y toma, necesita comer algo sólido. Muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, y decimos, quiero ir a tirarme a la cama, y quiero dormir hasta las nueve, diez de la mañana. ¿Sabes qué? No todo el cansancio que hay en tu vida, es cansancio del cuerpo. Puede ser que tu alma, esté cansada, por las cosas con las que estás tú lidiando, que son tan frustrantes para ti, que necesitas ir, delante de la presencia de Dios, y decir, ayúdame Señor, esta carga es demasiado para mí, yo no entiendo lo que está pasando, necesito descansar en tu presencia. Cristo Jesús descansó en la presencia de tu Padre, en oración. Tú y yo necesitamos seguir ese ejemplo, hermano. Elías, hermanos, si ustedes leen en Primera de Reyes, capítulo 17 al 19, no tenemos tiempo para leerlo, pero si ustedes leen en Primera de Reyes, en su casa, capítulo 17 al 19, Elías cayó en una depresión, dicen muchos de los que interpretan la Biblia. Elías, el profeta Elías, que dijo, no va a llover, no llevó por tres años, ¿verdad? Después dijo, va a llover, y una vez más llovió, el profeta que mató a 450 sacerdotes de Baal, este hombre que mostró el poder de Dios a través de su vida, porque era un siervo de Dios, este hombre cayó en depresión. Cuando Jezabel le dijo, que los dioses me hagan así como has hecho todos estos sacerdotes, ¿verdad? O peor, si no mañana a estas horas, no te tengo aquí muerto. Este hombre, después de tantas maravillas que Dios había hecho, a través de él, una mujer lo hizo correr, una mujer lo hizo, ¿verdad? que cayera en depresión, y dijo, y salió huyendo, y se fue, ¿verdad? Huyendo, huyendo, hermanos. ¿Saben qué? Nosotros, aún los siervos de Dios, podemos caer enfermos, podemos caer en depresión, podemos caer en debilidad, pero no sólo por eso quiere decir que tienes que echar la toalla, tirar la toalla, o darte por vencido, eso quiere decir que tú y yo necesitamos aprender a descansar, en la presencia de nuestro Señor, necesitamos saber de dónde proviene nuestra esperanza, de dónde proviene nuestra fuerza, hermanos, Elías, un hombre, poderoso en el ministerio, cayó, en depresión, pero él siguió las instrucciones de Dios, y Dios se encargó, de Elías, sigamos el ejemplo de Cristo, sigamos el ejemplo de Elías, escuchemos, la palabra de Dios, escuchemos lo que Dios nos indica, hermanos, y cómo tenemos que vivir durante el año, si, nos vamos a cansar de vez en cuando, tenemos que aprender a descansar, tenemos que, hermanos, aceptar la realidad de la vida, como lo dije, la vida no es fácil, hay momentos difíciles, hay situaciones, hermanos, que están frustrantes, están frustrantes, hay situaciones que nos debilitan, hay momentos, hermanos, que no entendemos lo que está pasando, o por qué está pasando, pero tenemos que aprender, que es lo que la palabra, nos indica a hacer, cuando llegan estos momentos, rápidamente, abre tu biblia a Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4, versículo 15 y 16, a mí me encanta este verso, Hebreos 4, versículo 15 y 16, versículo 15 y 16, dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, o sea, que sí, eso es que, somos debilidades, somos debilidades, tenemos debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, Cristo padece igual que nosotros, pero, sin pecado, fue perfecto, entonces, por eso dice que, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia, para el oportuno, socorro, lo que esto dice, lo voy a decir rápidamente, acerquémonos, cuando estás pasando momentos difíciles, acércate al trono de la gracia, cuando estás frustrada, frustrada, acércate al trono de la gracia, cuando te estás sintiendo débil, acércate al trono de la gracia, cuando no entiendes lo que está pasando en tu vida, acércate al trono de la gracia, acércate, porque Él se compadece, hermanos, Él es partícipe de nuestra desgracia, y de nuestro sufrimiento, Jesucristo no es indiferente, a lo que nosotros padecemos en nuestra vida, cuando nosotros dolemos, Cristo dice, es mi hijo, también duele, cuando el Señor ve lo que estamos sufriendo, y que alguien nos está tratando mal, hermanos, Dios nos dice, está bueno, está bueno que le pase eso, porque se portó mal la semana pasada, no, el Señor también quiere decir que, Él, se compadece, de nuestro sufrimiento, por eso, podemos venir, y descansar, en la presencia de Dios, porque Él nos ama, hermanos, Él, sabe, el dolor nuestro, Él se compadece, dice, en Mateos 11, 28, 29, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, y cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso, y humilde de corazón, y haya descanso, para vuestras, almas, como dije al principio, no todo el cansancio es del cuerpo, también el alma, se cansa, hermanos, lo tercero, lo primero es que, ¿se acuerdan de lo primero que yo les dije? ¿Ah? Nos vamos a cansar, lo segundo es que, tenemos que aprender a, a descansar, y lo tercero es, no, nos vamos, a, rendir, no nos rendamos, hermanos, hay momentos, dije, en nuestra vida, ¿saben qué? Yo me sentí, he tenido estos momentos, que lo único que, que yo he pensado que me queda es, rendirme, admitir mi fracaso, y darme por vencido, pero saben, muchos de nosotros, nos queremos dar por vencido, tan rápido, tan prematuramente, no, no tenemos el carácter, muchas veces, ¿verdad? para luchar, y decir, voy a luchar, hasta que ya no tenga más fuerza, y más cuando vemos alrededor, ¿verdad? Y vemos de que, todos, todos, están diferentes, que nosotros, yo no sé por qué pasa eso, en el gimnasio, y no quiero salirme del tema, pero saben, cuando yo voy al gimnasio, yo veo que todos, viviendo el gado, yo tengo tantos tiempos de venir, y todavía estoy gordito, digo, y yo no sé por qué, en el gimnasio, hay tantos espejos, y cada vez que yo, me miro igual, ¿verdad? Muchas veces, en nuestra vida, así es, yo veo mi vida, ¿verdad? Y cuando vea a los de mis hermanos, digo, wow, qué bien van caminando, qué bien van corriendo, qué bien van, ¿verdad? en la lucha, y me veo yo, y digo, ah, qué mal soy yo, muchas veces, dejamos que esas cosas, nos depriman a mí, a usted, y no damos el esfuerzo, que tenemos que dar, el Señor dice, no se den por vencido, no se den por vencido, dice que estaba un niño, que fue a la clase, de la iglesia, y hablaron acerca de Satanás, y este niño, salió bien preocupado, de la clase, y dice que llegó a la casa, y le preguntó a su padre, papi, y Satanás es más fuerte que yo, dice que le dijo, sí hijo, dice que le dijo el padre, Satanás es más fuerte que ti, y papi le dijo, y Satanás es más fuerte que ti, sí niño, dice que le dijo, porque el padre no le quería contestar, pero sí Satanás, es más fuerte que mí, dice que le dijo, también más fuerte que mí, también, el niño se entristeció, dice que se dio la vuelta, y caminó, y de ahí regresó, y dice que le preguntó, mi papi, y Satanás es más fuerte que Jesucristo, dice que el padre se asombró, y le dijo, no, Satanás, no es más fuerte que Jesucristo, le dijo, Jesucristo es más fuerte que Satanás, y Satanás no puede en contra de Jesucristo, dice que el niño, cuando el papi le dijo, se sonrió, le dijo, ah pues sabes que, no le tengo miedo, porque Cristo me ama a mí, y Cristo me va a cuidar a mí, muchas veces, nosotros nos estamos convencidos, demasiado rápido, porque, no sé por qué, hemos pensado de que el Señor no nos va a defender, no sé por qué muchas veces, tenemos un malentendimiento del amor verdadero, que Cristo nos tiene a nosotros, sabes que, Cristo es más grande que cualquier pecado, Cristo es más grande que cualquier problema o situación en tu vida, Cristo es más grande, que lo que tú muchas veces te puedes imaginar, la vida es difícil, nos vamos a cansar, tenemos que aprender a descansar, pero nunca, nunca, debes de darte por vencido, porque Cristo es más grande que Satanás, Cristo es más grande que tus problemas, Cristo es más grande que tu frustración, Cristo es más grande de lo que tú puedas imaginarte, de lo que sabes hermanos, no tengas una opinión equivocada acerca de Cristo en tu vida, no te des por vencido tan fácilmente, quiero exhortarte en esa tarde, a que cuando tú te sientas cansado, que vayas a la presencia del Señor, a descansar, no te tires siempre a tu cama, no te tires siempre al sofá, arrodillate, busca la presencia de la oración, pero no te des por vencido tan fácilmente, en ese año de 2017 hermanos, que sea un año de bendición para nosotros, un año en el cual Dios construya algo nuevo para su gloria, un año en que el Señor siga manifestando en nuestra vida, que siga cambiando, que siga construyendo, que siga haciendo hermanos, lo que Él quiere hacer, tenemos que aprender hermanos, a saber que cuando estamos cansados, no quiere decir que hemos fracasado, cuando nos sintamos cansados hermanos, porque como lo dije al principio, es parte de nuestro diseño, cuando te sientes cansado, el cuerpo te está diciendo, que es momento de ir a descansar, cuando te sientas cansado, es momento de ir a descansar, y no siempre es descansar en la cama, hay que ir a descansar, muchas veces, en los brazos, y en la presencia, de su Señor, el Señor nos invita, venid a mí, todos aquellos que están, trabajados, y cargados, Él se compadece de nosotros, y nos invita, a que nos acerquemos con confianza, al trono de la gracia, porque sólo ahí alcanzaremos misericordia, y gracia, que nos ayudará a nosotros, cuando más la necesitamos, recuerda, hay ayuda para ti, hay ayuda para mí, en toda dificultad, en toda situación, en todo problema, en todo pecado, hay ayuda, así que no hay que darnos por vencidos, que este año, sea un año de bendición, y crecimiento, para todos nosotros, y que la gracia del Señor, reine, en nuestras vidas, cada día, Amén. fuerte desvío, fuerte desvío,